Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo día para todos. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Un Ejemplo de Arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51.10 Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador disierne algo de la profundidad y santidad de la Sagrada Ley de Dios, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo, mostrándonos los más ocultos recovecos del alma, que así no son puestos de manifiesto, la convicción se posesiona de la mente y el corazón. El pecador reconoce entonces la justicia del Señor, y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza, delante del que descudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. David no se esforzó por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado, así que no solo pidió perdón, sino también que su corazón fuera purificado. Deseaba ardientemente el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y la comunión con Dios. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestra capacidad humana. Se obtiene únicamente de Cristo, quien cuando ascendió a lo alto, dio dones a los hombres. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La virtud que proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Y en nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños para Arnaldo Díaz López, el saludo de parte de su esposa, hijo y toda su familia. Feliz cumpleaños para Rubén Salinas, los saludos de parte de su prometida Karime Fernández, quien le dice que ha sido una bendición en su vida. Feliz cumpleaños para Amalia Almario, vive en Medellín, trabaja en la IPS UNAC, y la saludan sus familiares y su amiga Flor Londoño, quienes le desean ricas y abundantes bendiciones. Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!